...queridos ourensanos, esta semana Adriana nos presentará un menú con recetas saludables y deliciosas... ...el alimento de esta semana es una hierba aromática que nos gusta mucho, la albahaca... ...en la cocina vamos a preparar una receta sabrosa y saludable, pasta con salmón y brócoli... ...bienvenidas y bienvenidos a Orensanos, vamos allá con la propuesta del menú para los próximos días... ...el lunes os propongo una ensalada, en este caso con garbanzos, diferentes vegetales y sardinillas... ...el tiempo ya va prestando un poquito más para que tomemos platos fresquitos... ...por la noche nos vamos a hacer un revuelto de bacalao con ajos tiernos y podemos completar con esta tostadita de queso fresco que os proponemos... ...el martes un pollo que vamos a preparar con toque de naranja y acompañaremos con una guarnición de patatas, cebolla y pimiento... ...por la noche un plato vegetariano, va a ser una quinoa al curry con hortalezas y el tofu en taquitos que veréis que bueno queda... ...y así reducimos un poquito el consumo de proteína animal... ...el miércoles una cazuela al horno que prepararemos de pisto y huevos y después completamos con un poco de arroz integral... ...por la noche nos vamos a preparar un sándwich un poco distinto porque le pondremos hummus de lentejas, berenjena a la plancha... ...y luego estos ingredientes fresquitos que le dan a este toque crunchy a la par que un poquito de, bueno, vidilla en la boca... ...llega el jueves y nos vamos a hacer la receta de la semana... ...una pasta integral con brócoli y salmón que está deliciosa, probadla... ...por la noche una fajita que le vamos a meter una tortilla francesa en tiras, calabacín a la plancha... ...le podemos poner también algún tipo de brote verde, aguacate por ejemplo... ...el viernes vamos a cocinar a mediodía un lomito de cerdo salteado en tiras con diferentes vegetales... ...y le vamos a poner un toque de salsa de soja y acompañamos de hidrato un puré de patata... ...os invito a que lo preparéis casero porque este que viene en sobre no es muy recomendable... ...cocéis patata, un poquito de leche si queréis, un poquito de pimienta, sal, trituráis y queda delicioso... ...por la noche una ensalada templada de patatas, judías, zanahoria y caballa en conserva para meterle bien de omega 3... ...el sábado a mediodía nos vamos a preparar unos guisantes con hortalizas y huevo escalfado... ...si os gusta la yema jugosita y si no con el huevo cocido también queda muy rico... ...por la noche nos vamos a preparar una tostada de pan integral y le pondremos un rico jamón, poquito de tomate y orégano... ...y luego la parte vegetal se la completaremos con unos brotes verdes con cebolla... ...también podría ser meterle una crema de verduras, esto ya va en función de los gustos... ...el domingo vamos a comernos a mediodía una ensalada rica que le vamos a poner quinoa, gambas y diferentes vegetales... ...con esta propuesta creemos que os puede quedar un plato rico y completo... ...y por la noche un grab, en este caso os invitamos a que compréis la tortita de maíz o la hagáis en casa... ...con también la típica masa que haríais de arepa y la rellenamos con frijoles... ...que se pueden comprar en conserva y estos otros ingredientes... ...esperamos que os gusten las ideas de esta semana y ya sabéis que siempre tenéis disponible el menú en la web de la región. Hola, hola a todos y a todas, deseando siempre empezar una receta más para vosotros... ...y saber si os puedo dar unas ideas y que vuestra vida sea un poquito más saludable cada día. Tenemos aquí una receta que a mí me gusta mucho porque es sencilla, porque siempre le podemos dar nuestro toque especial... ...y el toque especial de hoy será una crema de frutos secos y, bueno, el amor que le pongo a cada día. Tengo aquí una pasta integral, unas hélices integrales, que las vamos a hacer con salmón, con brécol... ...le vamos a hacer una salsita con una cebolla y una bebida vegetal... ...y le vamos a añadir una crema de almendras junto con un topping de sésamo y almendras crudas también. Vale, vamos a ver cómo sale. Podemos improvisar sobre la marcha también, ¿eh? Tengo agua hirviendo aquí, a punto de ebullición o borbotoneando. Añadimos un poquito de sal. En esta agua vamos a añadir gran parte de estas hélices... ...o espirales, perdón. Da igual la pasta que queráis vosotros. Añadimos la mitad, que es la que nos llega para la reacción de hoy. Esto para aquí. Y en esta misma agua lo que vamos a hacer es añadir dentro de unos minutos... ...vamos a añadir el brécol que tengo aquí ya desflorado y tengo el tronco. Este tronco a mí me gusta más incluso que la flor porque mantiene el sabor del brécol, tiene una textura tersa y maravillosa... ...y es algo que no debemos desechar, que aprovechamos sin problema. Lo único, quitar las partes más verdes y fibrosas para que no nos hagan pues masticar y rumiar como una vaca. Vale. Esto ahí. Esto lo retiro al bol de materia orgánica. Movemos un poquito. Eso es. La pasta tarda sobre 10-12 minutos para que quede con una textura o que quede al dente esta pasta integral. Entonces dentro de 2-3 minutos voy a poner a cocer el brécol porque si lo pongo desde el principio con la pasta... ...pues para mí va a haber un exceso de cocción en un brécol que lo que necesita es estar cocinado pero sin estar pasado. Vale. Dentro de dos minutitos me pongo a cocinar el brécol. Tengo aquí la cebolla. Enciendo la sartén para hacer la base. Pero antes de hacer la cebollita vamos a marcar el salmón. Así no tenemos que manchar tanta, tanta cosa en casa. Además este sabor que le va a transmitir el salmón a la sartén va a estar muy, muy, muy bien para desglasar con la cebolla. Añado un poquito de aceite justo ahí en el centro. No le añado sal al salmón. Le doy temperatura a la sartén. Tanteo, meto la mano ahí. Esto pronto calienta. Debe estar caliente, ¿vale? Porque si no está caliente puede llegar a pegarse el salmón. Sobre todo si no tenemos una sartén que esté totalmente nueva o que esté antiadherente. Entonces ahí lo tenemos ya a topísimo. Lo apoyamos y lo dejamos. Lo apoyamos y lo dejamos, ¿vale? No os emocionéis ahora, dejadlo ahí. No os preocupéis. Pasaron dos o tres minutos. Añado en esta agua el brécol y su tronco. Y así, para que no nos moleste, lo voy a poner en otro hornillo que termine de cocer. Atentos aquí. Es importante que no movamos porque así conseguimos que se tueste y que se despegue por sí misma. Mientras eso se cocina, voy a laminar esta cebolla que me va a servir de base vegetal para añadirle la bebida vegetal. Y esto ya se despega sola, ¿visteis? Esto porque es una sartén que está nueva y está bien, pero se despega solo. Pues ahora con mucho mimo le doy la vuelta. ¡Oh, oh! ¡Perfecto! Lo dejamos ahí dos minutos más. Si queremos tostar incluso los laterales más estrechos, podemos hacerlo. Preparo mientras la cebollita. Pum, 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 pum. Yo a veces tiro mucho del recurso del salmón, aunque ahora mismo no es una de las cosas más baratas que hay en la pescadería. De hecho, estos días creo que lo he visto a 21 euros el kilo. Entonces, opciones más baratas, vámonos a una trucha. La trucha está mucho más barata y nos puede dar un poquito casi el mismo juego que el salmón. Si no, nos podemos ir a una merluza, nos podemos ir a otro tipo de pescado que podamos hacer a la plancha, una lubina, una dorada y algo que veamos un poquito más barato, porque 21 euros el kilo es bastante. Bien, esto le voy a dar unos segunditos más en el lateral para que termine de cocinarse. ¡Uy, ese dorado es maravilla, eh! Tengo preparada la cebolla. Entonces, aprovecharemos esa grasita que soltó el salmón y ese poquito de aceite que hemos añadido para cocinar esta cebolla. Una vez que esté ligeramente transparente, le vamos a añadir la bebida vegetal y daremos paso a Adriana para escucharla y que nos tenga, a ver qué nos tiene que decir de esta receta. Ahora, nos queda un poquito solo, le voy a dar la vuelta al otro lado, pum, despacito, no te caigas, pum, despacito, eso es, 15 segunditos más. Vamos a tener cuidado con la temperatura de la sartén, ¿vale?, porque si se nos quema el aceite que hay alrededor, puede dar un sabor un poquito malo a la receta. Entonces, con cuidado, tengo aquí un platito, vamos a retirar, a ver si no se nos rompe esto aquí, uno y dos. Ahora, acto seguido, lacheamos esta cebolla, quien dice cebolla dice puerro, quien dice puerro dice chalota, quien dice chalota dice cualquier otro tipo de vegetal que tengáis en casa y que os queráis deshacer de él, porque yo lo que necesito es una base vegetal para añadir más nutrientes a mi receta y para añadir un sabor, ¿vale? Pizca, 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 pizca de sal, ¿os disteis cuenta que no he añadido sal al salmón? No lo necesita, podemos añadir unos granitos después, pero antes yo no le echaría salmón, sal. Bien, cocinamos, ¿veis este marroncito que se pegó ahora a la sartén? A la sartén, a la cebolla, pues eso fueron los juguitos, las grasas que soltó el salmón en su proceso de tostado. Pues me voy a quedar aquí, cocinando la cebolla hasta que esté transparente, justo en el momento en el que le añadiré la bebida vegetal. Me quedo cociendo la pasta y el breco durante 2-3 minutitos más y cuando esté cocido todo y escurrido, volvemos para terminar el plato, porque no nos queda nada más. Es un plato súper rápido, súper sencillo y súper saludable. A ver Adriana, ¿qué nos tiene que decir? Hasta ahora. Siempre os animamos a que en vuestros platos incluyáis tres importantes grupos de alimentos, hidratos de carbono, proteínas y verduras y hortalizas. La receta de hoy tiene claramente estos tres grupos de alimentos y podemos ponerlo en una proporción equilibrada, con lo cual nos queda de plato único maravilloso. El brécol con esa pasta integral y ese salmón delicioso rico en omega-3. Con el toque de salsita especial que le dará muy, veréis qué plato más bueno. Hemos vuelto, he escurrido las hélices con el brécol. Dale con las hélices. Las espirales. Con el brécol tengo aquí el tallo que está perfectamente cocido. Tengo aquí la base de la cebolla, la que añadí, la bebida vegetal y la dejé reducir para que cogiera melosidad. Pero el secreto es también guardar un poquito del agua de cocción de la pasta. ¿Por qué? Porque tiene almidón y ese almidón nos va a ayudar a espesar. Le meto un poquito de caña. Mientras corto este tronco, se lo añado. Ahora, aunque da agua, pero si dejamos evaporar un poquito, lo tenemos perfectamente meloso para nuestra receta final, para nuestro emplatado. Entonces lo dejamos un momentito ahí. El brécol, ya te digo, está justo al dente. No está crudo, no está pasadísimo, está en punto intermedio. Por fuera está melosito y por dentro está como ligeramente crocante. Al dente. Le damos un poquito más. Aquí podemos, si queremos, meterle un poquito de queso. Incluso podemos espesar, si queréis, con un poquito de maicena para que tenga más melosidad. Añadir un chorrito de salsa de soja, sriracha, lo que queráis. Vamos a darle 30 segunditos más. Ya está espesando. Está terminando de cocer incluso, si quedó un poquito crudo, el tema del brécol. Y aquí lo único que hice fue cortar uno de los filetes de salmón en dados. ¿Estos datos los podemos rebozar en sésamo en vez de añadírselo por encima? Pues por supuesto que sí. ¿Lo podemos incluso rebozar antes de hacerlo en la sardén? Pues por supuesto que sí. Eso es. Pues ya podemos emplatar. Apago. Voy a coger una cucharita. Vamos a añadir aquí, esto ya tiene un sabor, incluso con un diente de ajo era bueno. Meterle un diente de ajo justo con la cebollita. Base de hidrato con vegetal, con mucho vegetal. Voy a meterle más brécol. Mira, para dos raciones nos daba, ¿eh? Aquí, perfecto. Vamos a añadir directamente todos estos trocitos, incluso los puedo repartir. Así, perfecto. Muy bien. Tiene buena pinta, ¿verdad? Pues ahora vamos a mejorarlo con creces. Sésamo, tostadito. Cualquier tipo de semilla nos serviría. Vamos a añadir unas almendras enteras, en crudo, con la piel, que le dan textura. Todo es blando, menos estas. Menos este ingrediente. Y, para terminar, esta crema de almendras, que puede ser una crema de cacahuete, puede ser una crema de avellanas. Vosotros decidís... Bueno, 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 bueno. Cuidado, ¿eh? Hasta me he sorprendido a mí mismo. ¡Brutal! Ponle pegas. El ingrediente que he elegido esta semana es una hierba aromática que a mí personalmente me encanta. Y es originaria de la India, aunque por su consumo en la dieta mediterránea creo que mucha gente se puede pensar que es típica nuestra. Pues deciros que es la albahaca. La albahaca contiene aceites esenciales que le confieren propiedades terapéuticas, antibacterianas y antiinflamatorias. También es muy interesante a nivel digestivo y disminuye los gases, lo cual lo hace muy interesante. Se pueden hacer infusiones con ella y veréis qué buena queda. También es buena para la irritación de garganta. Es buena para las náuseas. Es una hierba que podemos incluir en numerosos platos, así tal cual fresca, picadita. Pero luego animaros también a hacer la famosa salsa pesto, ponerla en ensaladas para hacer aliños, aromatizar aceites con esta hierba aromática. Y después, como os decía, las infusiones, pero os quería animar también a hacer postres con ella. Hay un plato que no sé si Moisés ya lo hizo o algún día lo hará, que es un postre que se utiliza yogur griego. Le pone fruta como por ejemplo la papaya o mango y hojitas de albahaca. Y le queda súper bueno. Así que nada, animaros a incorporarla en vuestros platos y veréis qué delicia. Hemos llegado a la zona del consultorio y tenemos estas dos preguntitas para intentar resolver. Pablo de Urense nos pregunta, ¿hay elementos antiinflamatorios? Vale. Existen nutrientes y existen también sustancias que tienen ciertos alimentos con propiedades antiinflamatorios. Pero, ¿qué diría yo aquí? Que tengamos cuidado con, no ahora de repente decir, vale, pues sé que la vitamina C es antiinflamatoria. Pues me tomo naranjas, pero luego consumo, pues bollería industrial, no tomo otros vegetales, consumo alcohol. Quiero decir que es importante que predominen los alimentos saludables, que tengamos unos buenos hábitos, pero también en relación con otros aspectos como la actividad física, el descanso, reducción de estrés. Pero sí que es cierto que nutrientes como los ácidos grasos omega 3, que está en las nueces, en ciertas semillas, en el pescado azul, pues tiene propiedades antiinflamatorias, también la vitamina C, otras vitaminas del grupo B, ciertos minerales y sustancias como antioxidantes. Entonces, bueno, por eso es importante que nuestra alimentación se base en una buena ingesta de alimentos de origen vegetal, verduras, hortalizas, frutas, frutos secos, legumbres, y luego, pues no favorecer el consumo excesivo de lo que también nos puede inflamar. Pues todo lo refinado, aceites, azúcares, harinas, también un exceso de carne roja, y como decía, con todos estos aspectos extras de nuestros hábitos de vida. Así que animaros a que llevéis una alimentación saludable, fijándoos bien en lo que consumís. Es cierto que, pues si hay una necesidad concreta de reducir inflamación, habría que valorarlo, pues con un profesional, para que te paute unas recomendaciones específicas, pero en general, que analicemos bien nuestros hábitos de vida, para que así el cuerpo no tienda a la inflamación. Equilibrio, equilibrio. Vale, vamos allá con la pregunta para Moy, que nos la manda Serafín desde Orense. Y quiere saber si la cerveza sin alcohol es buena. Si la vamos a comparar con la cerveza con alcohol, está claro que es la mejor opción. Pero aún así, siempre tenemos que optar para hidratarnos y para refrescarnos, siempre por el agua, o el agua con sabores de frutas y hierbas, porque siempre que nos vamos al tema de cervezas o cualquier tipo de bebidas alcohólicas o pseudoalcohólicas, tenemos que intentar evitarlas porque no son buenas para nuestro cuerpo. Al final nos aporta energía, tiene ese contenido de hidratos de carbono. Entonces, bueno, sí que es verdad que alguien consume mucha cerveza con alcohol, alternarlas con el sin alcohol sería interesante y recomendable, y luego ir reduciendo un poquito el consumo. Pero que no pensemos, como no tiene alcohol, pues ya bebo eso en vez de agua. Entonces, por eso depende, ¿no? Lo que decíamos hoy, si es alternativa a la con alcohol, genial. Si es alternativa al agua, no tan genial. Así que un equilibrio, que hoy es un poco la conclusión final de las dos preguntas. Pues muchas gracias. Hasta la semana que viene.